El pulmón Uno me trabaja y el otro me está trabajando el 75%. Me tocan 18 horas de oxígeno diarias, tomar droga y estar con citas con el neurólogo. El trabajo mío era independiente, no seguro, nada. El primero yo trabajaba en la labranza, y llegó a este pueblo, a esta región, el oficio de la piedra. Y como era más productivo, porque no necesitaba agua, que no veía ni nada, entonces yo me metí a aprender a trabajar en piedra. Del polvillo de la piedra. El pulmón El pulmón El pulmón ¿Ya viene? Bueno, me llevo hasta donde Rich